Dios les bendiga, Dios les guarde desde Colombia, les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Maya, aquí trayéndoles tips condensados de la palabra del Señor, que son mensajes de dos minuticos y que le van a fortalecer su vida espiritual. Hoy lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, dice, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy, soy hombre como tú, no es el hombre del Señor. Miren mis hermanos, aquí la Biblia nos enseña un pasaje en que la gente al verlos, el poder con que Dios utilizaba Pedro, muchos trataban de postrarse delante de Pedro. Y Pedro le dijo, no, levántese, porque yo soy tan humano como son ustedes. ¿A qué nos quiere el Señor hablar en esta mañana? Hermana, usted a su líder, a su pastor, al evangelista, o al hombre de Dios que Dios haya colocado para que lo oriente usted espiritualmente, usted no tiene que rendirle ninguna pleitesía. En mis casi 42 años de conocer al Señor, mi hermano, yo he visto cosas como las siguientes. He visto hombres de Dios, que cuando están en el púlpito son utilizados grandemente por Dios. Pero después de que bajan del púlpito, ya la unción de Dios ya no está con ellos. Y ellos vuelven a ser tan normalitos como es usted, como soy yo. Nos da hambre, en ocasiones nos da mal genio, nos da dolor de cabeza. Bueno, para que contar, son tan humanos como somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Respetarlos. Respetarlos porque son un vaso que Dios utiliza. Pero hay nada más. Tampoco podemos hacerle, obedecerle ciegamente lo que ellos nos dicen. Perdón. Todo lo que nos dicen, tenemos que comprobarlo con la Biblia, con la palabra del Señor. Señor, porque en ocasiones esos mismos hombres que en una ocasión fueron utilizados por Dios, después se pueden torcer y después nos pueden estar guiando a uno, nos pueden estar guiando a uno a un error. Entonces, mis hermanos, respeto, pero no quiero la triga. Nunca pensar que son ángeles del cielo. No, 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 no. Son tan humanos como somos nosotros. Mi hermano y mi hermana, Dios les bendiga y les guarde y no se les olvide. Suscríbanse a este canal si está viéndolo por YouTube y a la derecha de la campanita para que sea notificado con todos los videos que yo suba. Dios les bendiga y Dios les guarde.